Avanza la discusión del proyecto de peatonalización del Centro Histórico de Pasto en el Consejo de la Ciudad. Una madre denuncia supuesta inadecuada atención de un menor en un hospital de pasto. Vistos nuevos cupos del programa social Mi Casa Ya, los anuncios los confirmó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Completa normalidad en su funcionamiento reporta el programa de alimentación escolar en Pasto. Nuevo cargamento de licor de contrabando fue incautado por las autoridades en Pasto. El Ministerio del Interior ratificó en Nariño la iniciativa para entregar recursos a las juntas de acción comunal para recuperación de vías afectadas por la temporada de lluvias. El Departamento de Policía entrega balance de operativos en el municipio de Fiales. Varias personas fueron capturadas en las últimas horas. La imagen del día, el terror de las calles, los atracos que dejan personas adicionadas por la violencia de los delincuentes. La ciudadanía reclama la aplicación del decreto de restricción al parrillero hombre. La alcaldía de Pasto entrega avances en el proyecto de embellecimiento de zonas públicas. Los parlamentarios del Pacto Histórico destacan los avances del actual gobierno nacional. Los nariñenses podrán catar el mejor café de la región y recibir pedagogía sobre el cultivo del grano. El Amparo San José adelanta una jornada especial de donación. Los abuelitos esperan la solidaridad de la ciudadanía. Dirigentes del Partido Conservador de Nariño analizan los primeros días de Gustavo Petro en la presidencia. Rechazo de la ciudadanía y autoridades. Las afectaciones a los nuevos paraderos de buses. En Tumaco celebran la certificación de sus playas con la denominación de Bandera Azul.